No te pongas bruto Que te labre El está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes tú Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes tú Y yo ni un kiki Él se hace la bruta pa' cotizarse Conmigo en frente ya se hace la gata en celo Contigo te corta el oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí es que matas Tú sigues tranquila Como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vene al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme Lo de un tiro Yo soy loca con mi tiro Loca, loca, loca 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 Él está por mí Y por ti Y por ti borró Borró Eso que tú tienes tú Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes tú Y yo ni un kiki Y te hace ya de comprar Soy con todos tus caprichos Yo te llevo a un malecón por un caminito Pero dicen que tú no me hagas con un rifle Porque me llevo hablando un mambo pa' ti Que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamore Mientras él te compra flores Yo compro con... Yo soy loca con mi tigre Cuando más rayas mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratatá No te pongas bruto Que te la bebes Loca Loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca